En España, bendita tierra, de donde vino Cristóbal Colón Mucha gente nace pendeja, los demás se hacen por convicción Si en España te apendejas, nadie te lo va a notar Pues el nombre es como en viejas, ahí es lo más natural Son mensos, son mensos, tan mensos que espantan Lo llevan, la neta, muy dentro del alma Creyendo que este mundo era plano, se echaron a lobo y al océano Y así, cayeron en nuestra tierra Y Colón descubrió que los pendejos se pegan Nos cayeron en tres barcos, mugrosos y malolientes Con comida entre los dientes y empapados en alcohol Y como ya andaban briados, empezaron de calientes Y a quien se les puso enfrente, le pegaron su arrimón ¡Ay, quieras malditas! Gritan las inditas, no sean indescentes ¡Dejen a esas gentes! Les gritó la población Madrid, Madrid, Madrid En México se quiere el Real Madrid Tal vez con el fútbol podamos aprender a convivir Madrid, 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 Madrid Eres la capital del Gachupí América festeja tu llegada Cosas buenas, cosas malas que dejaron por aquí Se cumplen cinco siglos de que España se mezcló con nuestra raza Y cambió nuestro perfil Yo soy mexicano Y orgullo lo tengo Aunque el mestizaje Me hizo medio menso Soy puro mexicano Nacido en esta tierra En esta hermosa tierra Que España descubrió Mi México querido Qué lindas nuestras viejas Si alguno las mancillan Le cobro un quinientón ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Que viva Cristóbal Colón! ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Mi sangre por ti ¡Daré yo! ¡Buenos días, muchachos! ¡Buenos días, profesor! Esta mañana les tengo una sorpresa Aprovechando que está en México el famoso historiador alemán Ludwig Methoven Levergen Lo he invitado a esta preparatoria Para que nos dé una cátedra de sus investigaciones Sobre el descubrimiento de América Y la conquista de México ¡Recibamos con un aplauso al profesor Methoven! Gracias, 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 gracias Me siento profundamente emocionado de poder estar en México Particularmente en este colegio de preparatorianos Y modestamente voy a exponerles mi versión del encuentro de dos seminalizaciones Oiga profesor, oiga, oiga profesor Levergen Agarre la onda que somos de prepa Mira, te voy a agarrar pero las teleras si pretendes alburearme No te creas que no conozco ese lenguaje Debes saber que los alemanes también somos albureros Somos bien, sácale punta Ay, si voy a sacarle punta A ver, sáqueme la punta a mí Te voy a sacar pero punta de madrazo Si no te calles hocicos, pindijete Chale, pinche mórula Ahora sí te bañó el triste alemánico Bueno, ya que calmamos a este sujeto Vamos a comenzar Como ustedes saben En la segunda mitad del siglo XV Los países de Europa Occidental Deseaban descubrir una ruta marinera Directo a China y a las Indias Para facilitar la importación de especias Tintes, drogos y otras maderas olorosas Palo de rosas, palo de chupamirto Y muchos ochos palos que se echaban en los barcos para comerciar Y porque además creían que en esas tierras Abundaba el oro, el perico, el cacatú aguado Y otros pájaros que, presumo, ponían en jaulas Chale, chale, no se manche No que nos íbamos a comunicar sin albor Mire usted, pinche mórula Último vez que interrumpe mi clase Porque si no va a ser que si me suba lo leberguen Y le voy a meter problemas de adiveras Chale, chale, bájale, pinche neonazi Ya me calabació tu plan dictatorial Y para no seguir viendo como te manchas con nosotros Mejor me voy de una vez A las islas de la UNAM A darme una aliviane Ahí la vemos, eh Ahí la ves, valedor Órale, abórrale, triste mórula Sácate ya atrás al mundista ¡Sáques, hijo de Rius! Oh, pues órale, ahí se van ¿Será? Ahí se ven, baboso No digo que ahí se van a chingar a su madre todo Bueno, vamos a dejar al mórulas Que se largue del salón Y vamos a continuar Y ya que nos deshicimos del mórulas Les voy a decir Que desde épocas muy lejanos Algunos ebriopeos Dicían que la tierra era redondo Aunque la mayoría Tenían idea muy obtusa De lo que era la tierra Unos decían Que Hércules la tenía sobre sus hombros Cagándolas Porque no era cierto Otros Se imaginaban Que cuatro tortugos Que no tenían nada que ver Con los poderosos tortugos ninjas Sostenían la tierra Que era plana Curiosamente En la América prehispánica Hasta los niños aztecas En los teocalis Sabían que la tierra Era redonda Sabían de la existencia De Europa Y de sus seminalizaciones Pero como eran pueblos Muy sabios Estos aztecas Desecharon desde siempre La idea De ir a descubrir a Europa Porque por un lado No querían afectar La cultura De esos salvajes Y por otro lado Querían mantenerlos A la raya Entre los países De Europa Más interesados En encontrar esta ruta Estaban Portugal Y España Viviendo en esos momentos España Un periodo De pudrerío O sea De grandeza Como resultado De la unificación Conseguida Por el matrimonio De la reina Isabel de Castilla Y Fernando Este matrimonio Fue arreglado Por el apoderado De Fernando El conocido Tony de Marco En una millonaria Transacción Pasando Fernando Príncipe heredero Del trono de Aragón Donde el zoológico De Aragón Está muy apestoso Y a gente libre De la liga nacional A ser uno De los reyes católicos Bueno Pues bien El reñado De los rayos catódicos Digo De los reyes católicos Fue uno De los más fecundos Para España En medio De este gran auge Un buen día Llegó a la corte Un famoso marinero Sí Claro El famoso marinero Cristóbal Colón Quien iba Recomendado Y acompañado Por dos Astrónomos Relajentos Perdón Religiosos El padre Fray Juan Pérez Y Fray Antonio De Marchena Imaginemos señores La entrevista Con los reyes alcohólicos Viva la nueva España La que huele a lana Y a sabrosas viejas Viva esa tierra hermosa Con sus bellas playas Acapulqueñas Ay, ay, ay Las acapulqueñas Ay, ay, ay Perdona su majetá Perdona su majetá Que interrumpa Su reventón Pero allá afuera Está un tal Cristóforo Columbus Acompañado De dos capuchinos Que te quieren proponer Un business Su majestá Su majestá Mira, esto es religioso Tú ya lo conoces Son los curas Esos que salieron Con Nino Canún Y los de los homies Pérez y Marchena Les digo que marchen Allá con su mamita O les doy pa' dentro Mira, hijo Mira, hijo Ni los mandes Para allá Ni mucho menos Les vayas a dar pa' dentro No, sea como sea Son hijos de Dios Y eso sería un sacrilegio No, mi negro Tú no me estás captando Mira, digo que si le doy Paso pa' dentro Vamos, que si lo traigo Aquí a tu presencia Ah, sí Tráelos, tráelos Y sabes qué, mira, negro Por ahí te traes Otro pomo de solera Unos chetos Unos zulitos profan Y una bolsa de cacahuates Saconeses Y una lechita No te caería bien Mi rey Mira, pinche negro Zamorita No me estés contestando Los albures Porque si haces Que me enchile Te meto al calabozo Viste, te volví a echar Otro albur, negro Está bien, ya me voy Pinche rey ¿Qué dijiste? Que ya me voy Que no es mi día de suerte Amalia Batista Mamalia Bayónme Que tiene los reyes Que todos son tan mandónme Mamalia Batista Mamalia Bayónme La reina Isabel de Castilla Soberana del reino Y antigua madrota De la jaula de las locas Y el rey Fernando de Aragón Príncipe heredero Novato del año Con más de 20 juegos ganados Y además ganador Del Sao Young Y primer bate En el orden Al bate Su majestad La reina Tienen a bien Dar la bienvenida Al marinero Genovés Crisóforo Columbus Mejor conocido Como Cristóbal Colón Navegante Y fundador Del programa De prevención De Sida Y escorbuto En marineros Y además También le dan La bienvenida A los dos miembros Del Cuclus Clan Fray Juan Pérez Y Antonio de Marchena Los dos capuchinos Más calientes Y espumosos De la corona Fuera la tenga La reina Y el rey Las aproveche Permítame presentarme Soy Cristóbal Colón Gerente administrativo De una nueva compañía De descubridores De continentes Y habiéndome enterado Que por compromisos Históricos Contraídos con los libros Gratuitos De la SEP A ustedes Les surge Descubrir América A más tardar El 12 de octubre He preparado Un proyecto Para ver Si me concesiona La empresa Pues fíjate Que mi querido Columbus Que nos caes Como anillo Al dedo A ver Mi querido Colum Dame datos Precisos De tu plaza Mire usted Su majestad Para evitar Los permisos Internacionales De la ONU Y las limitaciones De navegación De la OTAN Y la OEA Vamos a registrarnos Como flotilla Atunera Aprovechando Que a mi los gringos Me conocen Como ecologista Y protector De la vida De los delfines Y para que usted No tenga que desviar Partidas presupuestales Y evitar el peculado Propongo que nos financiemos Con joyas familiares Aparatos electrónicos O piezas ornamentales De valor Oye mira Parece que suena bien Y hablando De ganancia Que me ofreces De beneficio Mire su majestad Vamos a ir preparados Para secuestrar Cuanta mujer menor De 16 primaveras Encontremos Para ir abriendo Casinos Lupanares Casas de placer Etc Y por otro lado Échale una ojeada A este catálogo De joyas prehispánicas Por ejemplo Vea Vea este holograma De una mascarilla De oro peruana Oye Es muy bonito Es verdad que sí O este brazalete azteca También de oro Fíjese que En la última exposición En el Museo Municipal De Nueva York Los valuaron En casi Dos millones de dólares Ambos O mire 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 mi reina Vea esto mi reina Oye mira Yo preferiría Que evitaras eso De decirle mi reina A mi vieja Y te dirigieras Como su majestad Tú sabes Lo aquí en la corte Por cualquier babosada Te enjaré tan cuernos Los nombres Tú sabes Ok ok Mire su majestad La reina ¿Cómo cree que se vería En su lindo cuello Este collarcillo De perlas pescadas En el Caribe Ah Ay mira Fer Mira mira Nomás que chulada Fernando Qué bonito Collar ¿A poco no se ve excitante? Se parece a los que usaban La Marilyn Monroe Oiga 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 mi almirante ¿Y qué posibilidades habría En caso de arreglarnos De que se trajeran El famoso ángel De la independencia En la tempestación De la reforma Y la campana De dolores Para evitar Que estos aborígenes El día de mañana Se nos vayan a querer Independencia Y mire su majestad Si son cosas Que vienen en el catálogo No hay ningún problema Lo que si no me gustaría Modificar Pues es el curso De la historia ¿Verdad? Porque como dice Einstein Todo es relativo Bueno pues tiene razón Pero se me hace que Pensándolo bien Le voy a atorar ¿Verdad? ¿Y qué tal Que para que empecemos Esta empresa Te llevas tres carabelas? ¿Y qué tal Si se las catafixio Por tres kawasaki's? No hombre Que no me has entendido Te voy a dar Bergantines Ah Bergantines ¿Y por qué no mejor Le damos a la reina? ¿Oportunidad de opinar? Sí, sí Fernandito Sí, sí Venme Háganme sándwich Con sus bergantines Mira Chabela Cuando no entiendas De qué estamos hablando Mejor cierra el pico Y no te exhibas Como una Pues ese ¿En qué íbamos Don Cristóbal? Ah ese Pues en que le íbamos A dar oportunidad A la reina De ofrecer algo Pues yo Yo a Cris Le doy hasta el anillo De bodas Y todas mis joyas familiares Es un hombre encantador Ah pues gracias Pero pues si la reina Va a aflojar su parte Y su majestad Va a poner bergantines Creo que ya nos arreglamos ¿No? Así que qué tal Si formalizamos oficialmente Este business A ver, a ver, a ver Vamos a oficializar esto A ver, cubano Cubano Ven acá Tráete papel y lápiz Y prepara las cosas Para darle a la niña A la pinta Y a la Santa María ¿Sabes tú una cosa Mi rey? Yo creo que yo sí Me voy a zafar De este pedo Porque ya desde hace rato Que me tienen hartos Tú y este marinero Con eso de que Le van a dar No sé qué a la reina Y que la misma reina Ya está dispuesta A entrársele con su parte Y que le van a dar Bergantina a no sé quién Oye chico Tú sabes que yo No soy moralita Tú sabes que Hasta de Mayate Ya le he atorado Pero eso que tú Estás diciendo Que ya me quieres Involucrar con una niña Una pinta Y una religiosa Oye mi chico ¿Para qué me embarras A mí en esas chingaderas Yo no le vengo al caso Eso de andar Pervirtiendo niños Al rato Tú le vas a entrar Hasta con animales Vamos a chingar a su madre Yo no le entro Y además ¿Sabes tú Una u otra cosa Fernando Pinche Fernando Mira tú vas a decir Otra cosa Ya no te andes tú Diciendo que el rey católico Nomás andes poniendo Al catolicismo Ahí por el suelo Ni Fidel Castro Que es ateo Hace tanto de madre Como estoy en la cuba Ay no vengo Y que Dios te perdone Pinche rey ojete Oye negro Negro Ven acá Hambre ¿Qué tanto vamos Estás diciendo Ya malinterpretaste todo Negro Ven acá Negro pendejo Mira nomás Ya se fue Bueno pues que más Se puede esperar De un negro Ya ves lo que le está pasando A Tyson Bueno Bueno Y ustedes a ver Ya regresando con ustedes Mis queridos frailes En este entierro Que pitos tocan Más que otra cosa Nosotros nos sentimos Instrumentos del señor Para dar acercamiento religioso A los pueblos latinoamericanos Tan influenciados por tanta secta Que testigos de Jehová Que mormones Que dianéticos En fin Penetración ideológica Marxista-leninista A mí gentil amigo mío Por mi parte Me mueve también Cumplir una manda De rodillas En la villa de Guadalupe El 12 de diciembre próximo Bueno Bueno Estos hombres de Dios Siempre Tan cumplidos Y tan sacrificados Llévense ustedes Mi bendición Para acompañar A Cristóbal Colón En su viaje Y cumplan Sus nobles propósitos Viendo realizado Este caro anhelo Los dos religiosos Fueron los primeros En salir del palacio Y sin poder disimular La alegría Que los embargaba Perdiendo en un momento El estilo Se dieron a cantar Cánticos Escandalosamente profanos Gracias al cielo Gracias al creador Logramos que los reyes Patrocinen a color Gracias al cielo Gracias al creador Logramos que los reyes Patrocinen su misión ¡Hip! ¡Hip! ¡Hurrá! ¡Hip! ¡Hip! ¡Hurray! ¡Hip! 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 Así fue, así fue como el 2 de agosto de 1492, Colón subió a sus barcos a medianoche a festejar con los supuestos directivos de su compañía fantasma de descubridores el haber estafado a la corona, tres barcos que pensaban vender en Portugal y un lote de joyas que ya las tenían apalabradas a un judío gringo de Nueva York. Imaginemos la escena en los galeones españoles donde corrieron esa noche alcohol y lujuria con hermosas mujeres en diabólico disenfreno. En el mar la vida está de poca, en el mar nos vamos a empedar con alcohol y muchas viejas buenas, en el mar nos vamos a empedar A ver camaradas, moción de orden, buen brindis Brindo por el éxito de nuestra empresa A chupar, a chupar, compañeros de la mar A chupar, a chupar, que el mundo se va a acabar Otro brindis, otro brindis Ahora brindo por la ingenuidad y la buena fe de los reyes españoles A beber, a beber, compañeros del deber A beber, a beber, que el mundo se va a encoger Ahora otro brindis más, un brindis más Ahora voy a brindar, compañeros Porque este año, si se corona el Real Madrid en la Copa Europea de Campeones Con Benkaker, con el buitre, con Michel y con Hugo Con Rocha y con Bullo, el triunfo está seguro Los amigos del balón, adoramos el alcohol Y felices vamos a chupar Real Madrid será el campeón, y hay de aquel que diga no Sin piedad lo vamos a madrear Desmadre viejas y alcoholes Desmadre viejas y alcoholes Arriba, arriba, arriba los españoles Pero el padre destino El padre destino que no cumple antojos ni endereza jorobados Les tenía preparados una sorpresa A causa de los torrentes de alcohol Y el desfogue sexual vivido por los españoles Este grupo de malandrines defraudadores de la corona No se dio cuenta de la hora en que las mujeres se bajaron de los barcos Quienes, enfurecidas porque aquellos locos no les habían pagado las caricias Levantaron las anclas de los buques Y soltaron las amarras del muelle Terrible sorpresa si llevaron Colón y su pandilla Sin saber cómo Despertaron todos crudos navegando a la deriva a la mitad del océano Atlántico Colines, ahora sí nos la pegaron Una de dos O mientras dormíamos Alguien se robó el muelle con todo y puerto O algo que suena menos lógico Se soltaron las amarras y nos hemos perdido Lo que sí es seguro Es que de que nos hemos chingado unos barcos Nos los hemos chingado Vive Dios que si alguien trae brújula ya la hicimos Que si no vamos a tener que navegar con las estrellas Entonces aquel osado grupo Según ellos se dirigieron a Portugal para vender los barcos que se habían chingado Pero como un español pedo ni él mismo sabe dónde iba a parar Lo que había de pasar pasó Después de varios días Portugal no aparecía Y la tripulación empezó a ver con malos ojos a Colón Y ante la falta de mujeres Y el exceso de la tradicional ujuria española Los marinelos se la sentenciaron a Colón Mire usted almirante Colón Si a más tardar en tres días no vemos tierra Lo vamos a pasar por la zona Y yo le suplicaría ilustres caballeros Que si hay que quitarme la vida Mejor echenme al mar Y denme tablón como a un buen marino Jolines Creo que no nos estás entendiendo Colón Lo último que haríamos sería matarte o echarte al mar Te queremos decir que si no vemos tierra Te vamos a pasar por las aguas Te vamos a gozar cual se ve Es decir, cada uno te va a pegar un día No hombre, no hombre, por favor Si lo que queréis es ver tierra A dos o tres kilómetros encontraréis tierra ¿Tierra a dos kilómetros? ¿A dónde? ¿Dos o tres kilómetros? ¿En qué dirección? Hacia abajo, güey No creo que el mar sea más profundo que eso Impeorando su situación por tratarse de hacerse el gracioso Ya se encontraba Cristóbal Colón con los calzones abajo Y haciendo gestos Cuando el gallardo grito del vigía Rodrigo de Triana Se escuchó en el espacio ¡Chale, valedores! ¡Tierra a la vista! ¡Corten la mayateada! ¡Gracias, Dios mío! ¡Gracias! Creo que por fin llegamos a Portugal ¡Ale! ¡Ya la cafeteaste! No estamos en Portugal Desde aquí alcanzo a ver una manta que dice ¡Bienvenidos descubridores de América! La isla de Guanajaní y Coca-Cola La chispa de la vida Patrocinador oficial del descubrimiento de América Lo reciben con los brazos abiertos ¡Chale! Entonces, Colón En agradecimiento de que aquella isla le había salvado la vida Lo llamó la isla de San Salvador Por haberle protegido ¡Sálvase a la parte! Aquellos hombres desembarcaron sin problemas Porque como se encontraban festejando el Día de la Raza Se encontraban distraídos ¡Oiga, profesor Metoven! ¿Qué quiere decir aburrigen? ¡Oh! ¿Tú quieres saber qué quiere decir la palabra aburrigen? Mira Aburrigen, etimológicamente, viene de aburrido Que quiere decir huevón Y de gen Que quiere decir gente Junta usted a las dos partes Y aburrigen quiere decir gente huevona Ah, pues ¿sabes qué, profesor? Gracias por despejar la duda de este macuarro, ¿eh? ¿Sabe qué, profesor Lebergen? Más capaz que usted No hay nadie, ¿eh? ¡Oh! Otro pinche elborerito, ¿eh? Tú nos carmentaste con lo que le pasó al Mórulas Acuérdate que mi apellido Lebergen es porque todo mundo se sienta conmigo Ah, chale, perdón, o sea, pues nada más fue un chascarrillo, ¿no? Barbas tengas en el futuro En estos momentos, Colón todavía no estaba convencido de que había descubierto América Creía que se encontraba en una de las islas de la China De las islas mencionadas por Marco Polo Y lo de la manta es en Guanajaní Y lo de la Coca-Cola Él pensaba que era parte de la publicidad de los pinches gringos Pero al llegar a la isla de Cuba Se dio cuenta, Colón De que estaba en América ¡Curón! 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 ¡Deténgan ahí esos barcos! ¡Están ustedes navegando en aguas territoriales cubanas! ¡No pongan resistencia! ¡Lo vamos a abordar! ¡Cualquier movimiento extraño le soltamos un misil, eh! Entonces Colón Sabedor de las tendencias izquierdistas de los cubanos Se apersonó en nombre de Felipe González Conocido filocomunista español Tranquilos, hombre, tranquilos Esos morenos de la lancha cañonera Somos los descubridores de América ¿Cómo ven, eh? Los hemos descubierto A la puta, chico Avísale por radio a Fidel que ya nos descubrieron Dile que qué hacemos, chico Que si tiramos el polvo al mar o le decimos qué está al comer Oye, socio ¿Tú cómo crees que yo le voy a decir eso a Fidel? ¿Para qué quiere que involucremos a Menem? Si aquello con lo de Maradona no se le acaba Ahora involucramos a Menem y hacemos un pedo internacional Peor que el de las malvinas, chico ¿Sabes qué? Tú, cubano, mira tú, hazte pendejo Y dile que es harina que nos la mandan de Colombia Anda, chico, mira que qué buena idea me ha dado tú eso Oye, tú Esos gachupines de las tres carabelas Los gachupines esos de los barcos antiguos Este, oiga tú ¿Por qué no se van a descubrir todo lo que tengan que descubrir y luego viene? ¿Saben qué? Es que ahorita acabamos de fusilar a un terrorista de Miami Y la prensa internacional no la anda haciendo de pedo Además otra cosa, color ¿Sabes tú una cosa? Ese polvo que levantamos del mar Nomás es harina Esta nos la mandó allá de Colombia Para amortiguar el bloqueo que nos tienen puestos los gringos Sabes una cosa, ¿saben una cosa, camaradas? Esos cubanos ya se balconearon solos Se me hace que las cajas esas que estaba aventando al mar La avioneta que vimos hace rato Son tranquilizantes para perico Vamos, nieve para el cococatépetl A ver, navegante ¿Qué dicen ahora los libros de la CEP que nos toca descubrir, eh? Bueno, bueno Aquí veo que debemos descubrir Haití o Santo Domingo Carajo, ¿pero que no estudiaste historia? Primero tenemos que descubrir Haití Y luego Santo Domingo A la que le pondremos la española Disculpe, almirante Es que en la monografía que tengo aquí de Sunrise Número 587 Dice que Haití es la que bautizó usted como el español ¿A chingar? ¿A poco sí? Bueno, no importa Nosotros nos estamos apoyando en los libros de la CEP Así que no discutamos, hombre ¡Qué monografía valió madre! En la isla de la española Colón estableció el fuerte llamado de Navidad Debido a que los aborígenes Al verlos blancos y barbados Los creyeron familiares de Santa Claus Recibiéndolos en esa ocasión Hasta con villancicos navideños ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡We wish you a Merry Christmas! ¡We wish you a Merry Christmas! ¡We wish you a Merry Christmas! ¡And a Happy New Year! ¡Welcome to the Española, Brody! ¡Van a querer chamacas! ¡Jolines! ¿Cómo me hubiera gustado traer mi cámara de video para filmar esto, eh? ¡Aborígenes! ¡Sí, ¿qué pasa, Brody? Venimos en nombre de Santa Claus a hacer una colecta Queremos hacer una colecta para la Navidad de los niños pobres de Biafra Así que todas las baratijas de oro y plata y piedras preciosas que tengan ¡Dénoslas! A ver si nosotros moviéndonos un poco le sacamos algo de valor ¡Oye, güero! ¿Por qué mejor no te encajonamos plátano y chile en bolsa? ¿O por qué no te echamos frijol en saco? Insisto en llevarme mejor el oro porque el plátano y el chile agarra la onda que se me pueden echar a perder en el viaje Además, el frijol de plano no porque al frijol le saco por mi úlcera ¡Sácale, pues tira, pues tira! ¡Nos vemos, Brody! Total, que se pusieron a alburearse pero Colón, como hábil imbauncador que era le regaló tres barriles con aguardiente los empedó, los puso hasta la madre y le sacó lo que quiso Como ya así le quemaban las habas para gastarse todo lo que les había robado los indígenas y esto solo podía capitalizarlo en Europa Colón, pensándolo bien decidió regresar a España y pararse el cuello como descubridor de América Todas las monografías, consultados y los tendenciosos y laicos libros de la SEP dicen que Colón murió en el abandono y deshonrado Cuentan las malas lenguas que Fernando, un buen día se encontró a Colón tirándole un screwball o sea, la bola de tornillo a la reina en la mera manopla por el mero centro del plato y como el screwball era el tiro favorito de Fernando con la reina Fernando se puso como toro y se le fue encima a Colón con el vaso dejándolo tendido en el terreno de juego Así termina, queridos alumnos preparatorianos esta investigación que yo hice de lo que se llamó los 500 años del descubrimiento de los Américas Muchas gracias ¡Bravo! 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 ¡Bravo!